Bueno, vamos a compartir esta última reflexión del retiro sobre la falsa misericordia. Esto es algo que el Padre me ha solicitado, todos los temas los escogió Él y lo demás lo hizo el Espíritu Santo. Ahorita pues valga la oportunidad de que estamos viviendo esta gracia extraordinaria de la Divina Misericordia. Y supongo que el Padre está muy interesado en que nosotros nos afirmemos en la verdadera misericordia. Ya que hoy es un día especial en el cual celebramos la misericordia de Dios. Y es importante que conozcamos la oscuridad y la forma en que el enemigo nos engaña. Para que podamos asegurarnos de capitalizar en un regalo tan grande como es la misericordia del Señor. Voy a iniciar como siempre con una lectura de la Palabra. Y les voy a leer del libro primero de los Macabeos, capítulo 12, desde el versículo 1. Relaciones de Jonatán con Roma y Esparta. Viendo Jonatán que las circunstancias le eran favorables, escogió hombres y los envió a Roma con el fin de confirmar y renovar la amistad con ellos. Con el mismo objeto envió cartas a los espartanos y a otros lugares. Se fueron pues a Roma y entrando en el Senado, dijeron, Jonatán, sumo sacerdote y la nación de los judíos, nos han enviado para que se renueve con ellos la amistad y la alianza como antes. Les dieron los romanos cartas para la gente de cada lugar, recomendando que se les condujera en paz hasta el país de Judá. Esta es la copia de la carta que escribió Jonatán a los espartacos. Jonatán, sumo sacerdote, el Senado de la Nación, los sacerdotes y el resto del pueblo judío, saludan a sus hermanos los espartanos. Ya en tiempos pasados, Areios, que reinaban entre vosotros, envió una carta al sumo sacerdote Onías, en que le decía que erais vosotros, hermanos nuestros, como lo atestiga, atestigua la copia junta. Palabra de Dios. Es importante conocer estas batallas y conocer la historia de esta familia de los macabeos, porque encontramos la misericordia de Dios. Yo no escogí la lectura, nunca lo hago, pero valga aprovechar la oportunidad para reconocer la forma en que Dios se mueve entre nosotros y sobre todo la forma en que Dios se mueve en sus promesas. Ustedes saben que Abraham recibió del Señor una promesa y le prometió cuidarlo y cuidar a su descendencia. Y sobre todo, ese pueblo judío que se preparó desde Abraham para la encarnación del Mesías. Nosotros que somos el nuevo pueblo, la nueva alianza en Jesucristo, somos un pueblo que también está viviendo una promesa. Y la promesa que el Señor nos dio fue una promesa de vida eterna. Esto ya no es el peregrinar o el éxodo del pueblo hebreo hacia la tierra prometida, porque es una tierra prometida en la tierra. Ustedes se dan cuenta cómo va cambiando todo y cómo se va moviendo hacia el cielo. Y nosotros ahora tenemos ese Moisés que bajó del cielo, que es Jesús, como lo llama San Pablo. Y la promesa es la Santa Jerusalén del cielo. Sabemos por historia que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida que era en la tierra. La vio desde la montaña. Pero lo más lindo de eso es que Dios le tenía reservado a él una tierra mejor que esa, porque él se lo llevó para la Santa Jerusalén. La prueba está que en la transfiguración aparece Moisés con el Señor y con Elías. Es una prueba de ellos estaban transfigurados con el Señor, estaban en la luz, en una luz extraordinaria. Y hoy estamos nosotros como pueblo de Dios acá viviendo una gracia de nuestra liturgia católica que vive en la promesa de la misericordia de Dios. Por eso es que este día es tan importante porque el mismo Señor lo escogió. Esto no es algo que se inventó nadie, ningún ser humano, sino Jesús que él mismo lo pidió a la iglesia por medio de Santa Faustina. Y la iglesia lo hizo porque una vez que Santa Faustina es canalizada, todo lo que ella escribió se hizo parte de nuestra historia sagrada. Y por lo tanto, toda esa experiencia de ella se considera verdad, se considera auténtica. Y no todas las veces las revelaciones que reciben los santos se convierten en parte de la liturgia. Pero esta revelación es tan grande y poderosa que se convirtió en liturgia porque miren que hoy domingo esta fiesta está hecha parte de la liturgia. Entonces es extraordinaria la experiencia de Santa Faustina. Es una santa que el Señor escogió para una obra trascendental. Ahora, hoy vivimos en un mundo que ha falsificado hasta el mismo cristianismo. Ustedes se dan cuenta como no solo el cristianismo de las sectas es considerado como un cristianismo híbrido. Que es un cristianismo que no es sacramental. Un cristianismo que no reconoce las tradiciones sagradas de la iglesia. No reconoce la sucesión jerárquica de la iglesia que se inicia con Pedro. Ni siquiera reconoce que Pedro estuvo en Roma. Cosas absurdas. Todo eso es el protestantismo. Y de ahí todas las ramas de las sectas cuya mayoría se desprenden de los ingleses a través de la iglesia de Inglaterra, de Church of England. Y de ahí aparecen los anglicanos, presbiterianos, episcopales. Y toda esa rama de evangélicos, pentecostales, adventistas. Solo en Estados Unidos hay más de 35 mil sectas cristianas. Bautizados en Cristo, pero viviendo como islas. Cada uno interpreta la Biblia como se les viene a cada uno. Y es algo muy triste. Es muy triste. Ahora, yo no estoy en ningún momento demonizando a esos cristianos. Porque muchos de ellos de pronto entrarán más rápidamente al cielo que muchos católicos que andan por ahí en su tibieza o alejados de Dios. Pero no estoy hablando de individuos porque hay santos en todas partes. Aún el ejemplo que Jesús nos da en el Evangelio, cuando hablándole a los fariseos, les dice que la reina del sur los juzgará. Y esa mujer era pagana, vino a honrar la sabiduría de Salomón y le llevó inmensos y costosos regalos. Pero ella estaba adorando a Dios sin saber que esa sabiduría de Salomón era de Dios. Y ella estaba totalmente asombrada de esa sabiduría. O sea, que estaba adorando a Dios, al Dios verdadero. Y Jesús mismo, al decir eso, nos muestra que ella se salvó. Y que ella iba a estar en el juicio final juzgando a esos fariseos que no obedecieron. Esto es una muestra de que el cielo no es sólo para nosotros como pueblo escogido en Jesucristo. Es para toda la humanidad. Pero a nosotros sí nos van a exigir más. Entonces, estas sectas de las que yo hablo y los católicos que viven hoy, este tipo de cristianismo de la iglesia que está enfocada únicamente en la prosperidad terrenal, en la comodidad terrenal, en el sentirse bien, en la salud física, en el vivir la vida de acuerdo a nuestra filosofía, siempre y cuando seamos buenas personas. Hay una serie de escuelas con una nueva teología y un nuevo evangelio en la iglesia católica y en todo ese cristianismo separado, en el cual fabrican una falsa misericordia. Y hablan de un Jesús que parece que se hiciera el loco con el evangelio que él mismo predicó. Ustedes saben que tristemente en nuestra iglesia católica hay sacerdotes, hay monjas, hay laicos que predican herejías directamente y con el cinismo y la soberbia más increíble. Jesús certifica la experiencia de Jonás. Ustedes saben que Jesús mismo le dice a los fariseos, Así como Jonás estuvo tres días en el vientre de un cetazo, el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra tres días y luego resucitará. Esa es la única señal que les daré, la señal de Jonás. Porque Nínive los juzgará, porque ella escuchó al profeta y se convirtió. Y esto es importante de entender. Este nuevo evangelio que se predica hoy en esta falsa misericordia no reconoce la experiencia de Jonás y la considera como algo que es fantasía de los judíos, historia de ellos con las cuales evangelizaban a su pueblo. Si Jesús lo certificó, si Jesús lo confirmó, entonces estos están predicando un evangelio diferente. Eso está confirmado. San Juan dice, si alguien viene y cambia una sola palabra de este libro, que sea anatema, que sea maldito. Eso tampoco lo leen, porque cambian la palabra. Salen con la historia de que Adán y Eva no existen. Y uno piensa, si no existió el pecado original, ¿por quién se crucificó Jesús? ¿Qué vino a redimir Jesús? ¿Acaso no vino a redimir el pecado original? Y pagó con su sangre nuestras cadenas al pecado, a Satanás. ¿Y ese pecado de dónde llegó? San Pablo explica, por un solo hombre entró el pecado al mundo. Y igualmente por un hombre, y ese es el Adán de la tierra, pero por el Adán que bajó del cielo entró la vida al mundo, por un solo hombre. Y muestra a Adán como una persona. Tanto el Adán de la tierra, como la persona, el hombre Dios Jesucristo. Y se atreven en este nuevo evangelio, el evangelio de la falsa misericordia, a decir que no existe Adán y Eva, que no existieron. Para ese tipo de evangelio, no existe tampoco la multiplicación de los panes. En Bogotá hay un jesuita que ya está anciano, pero es uno de los más grandes herejes que han habido en la iglesia católica. Y nunca le pasó nada. Ahí está muriéndose en su casa de jesuitas en Bogotá, sin que nunca le hubiesen llamado siquiera la atención sus superiores. Y escribió un libro en el que afirmaba que Jesús había resucitado sin cuerpo físico. Ustedes se pueden imaginar una herejía más grande que esa. Para él la virgen tampoco es virgen. Y bueno, ni les cuento todas las herejías y el nuevo evangelio. Pero sí es misericordioso. Pero la misericordia sí está en la boca de estos nuevos evangelistas. Ellos sí hablan de eso. Esta misma teología de la liberación es pura misericordia. Lo demás, lo demás, eso lo van sacando de lado, todo lo demás. Pero la misericordia, esa sí nos la dejan. Y a esta nos estoy refiriendo que es la falsa misericordia, el falso cristianismo. Un cristianismo disfrazado. Esto es lo que es. Por eso debemos entender que no tenemos nosotros en ningún momento en estos tiempos que vivimos que padecer de ningún miedo para testificar nuestra verdad. Hoy, estas personas tan instruidas, tan estructuradas, algunos de estos sacerdotes que predican ese nuevo evangelio, son gente que ha estudiado y los han formado hasta 20 años en sus comunidades o en su formación sacerdotal, y están predicando esas barbaridades. Y la gente, el católico, se intimida con ellos y les da miedo. Porque como ellos hablan desde un clericalismo que es arrollante, se sientan en un pedestal y desde ahí nos hablan. Entonces, a la gente le da miedo enfrentarse a eso, a esas herejías, y denunciar y exhortar y testificar la verdad. Pero hay que recordar algo muy importante. Jesús ha dicho, si no testificas a mi favor ante los hombres, yo no testificaría a tu favor en frente, en presencia de mis ángeles y de mi Padre. Esto es lo que debemos tener claro. No podemos dejarnos engañar por las herejías que se predican hoy. Y entre esas, una de las más sofisticadas, subliminales y espantosas es la falsa misericordia. Siempre, muchas veces yo me he ido a confesar y el sacerdote me dice, ¡Ay! No seas tan duro contigo mismo. Esos son defecticos que todos tenemos. Estoy confesando un pecado grave. Defecticos que todos tenemos. Al Señor no le importa eso. Mira cómo rescató a ese ladrón en la cruz y toda la vida robó. Dice, tú no te preocupes. Quédate tranquilo. Confía en esa misericordia. Y me recomienda el diario de Santa Faustina. Yo digo, ¿hasta dónde llega el demonio a ser de astuto? Que viene a decirme a mí que el pecado que yo estoy confesando no es pecado. Y que lo puedo seguir cometiendo. Que no sea tan duro conmigo mismo porque el Señor es misericordia. Se imagina, ese pobre hombre debía estar en unos pecados aterradores. Ustedes saben que la miseria busca compañía. Cuando alguien está bien mal, quiere que lo acompañe. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando empezó a manifestarse esa enfermedad del SIDA, se conocieron muchos eventos en los cuales a los que diagnosticaban con SIDA se dedicaban a contaminar a otros. A propósito, porque querían compañía. Y esa es una muestra de lo que es la miseria. La miseria busca compañía. Entonces, una persona que ande bien mal, generalmente quiere justificar el estado en que vive y quiere que otros piensen igual. Por eso, esas mentiras se propagan como se propagan. Ustedes se han dado cuenta del fenómeno que hay hoy con las noticias falsas. Se convirtieron en una cultura. Y lo peor de todo es que con el cinismo más grande, por ejemplo, en las campañas políticas, sacan una mentira, la publican, circula por una semana. Y después, los mismos que la publicaron reconocen que era falsa, pero ya la han hecho funcionar por una semana. Y es mucho el daño que han hecho, es mucho lo que han recogido. Y después, no les importa, frente a todos decir, era mentira. Y que, y después inventan otra. Y ese es el tipo de mundo en el que estamos viviendo hoy. Por eso es que debemos tener mucho cuidado de cómo recibir esta gracia extraordinaria que recibimos hoy, de Jesús misericordia. Cuando decimos, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, eso no quiere decir que yo estoy acá convertido en una lacra de pecador y diciendo, pero Él me ama, pero yo confío en Él. Es que Él, Él me quiere así como soy. Ese es, ese es el tipo de evangelio que nos están predicando muchos. Ese es, por eso, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer nosotros como católicos hoy es no anclar nuestra religión en nadie, ni en el cura, ni en el laico, ni en el religioso, porque así podemos perder nuestra fe. Tenemos que anclarla en Jesucristo. Eso, por eso me gustó tanto que el cierre de este retiro como el Padre le anuncia es la bendición con el Santísimo, porque es que es el principio y fin de todas las cosas, el Alfa y el Omega, es el Señor el que cierra y abre todo. Y así ahí debemos tener colocada nuestra esperanza. Yo estoy en iglesia no porque vine a ver un sacerdote ni a nadie. Yo vine a la iglesia a ver al Señor porque lo amo a Él y por eso vengo donde Él. Me vengo a confesar porque me duele haberlo ofendido. No porque tengo miedo de condenarme. No porque siento culpa por lo que hice. Sino que me duele haberlo ofendido y por eso me confieso. Eso es muy diferente a uno hacerlo simplemente por conveniencia humana para acabar con la culpa, para evitar el infierno, para que las cosas me salgan bien. Y generalmente hay gente que confunde el temor de Dios con el miedo a Dios y por eso se confiesan, por eso oran a veces por miedo. Por miedo porque piensan que si no lo hacen, si no vienen a misa el domingo, si no cumplen con los preceptos de la ley, les va mal. Algo les sale mal. No están cubiertos. No están protegidos. Y miren que eso es verdad. Pero lo que no es verdad es que Dios es un Dios castigador al que hay que tenerle miedo. Pero también no podemos entonces ampararnos en una falsa misericordia y pensar que Él va a mirar para otro lado cuando nosotros continuamos en un pecado que no queremos dejar. Ustedes se dan cuenta que Jesús al mismo tiempo que nos da tanto amor, al mismo tiempo nos da una alta disciplina. Yo siempre le digo a la gente nunca han leído un pasaje porque no lo existe en el Evangelio en el que Jesús estaba felicitando a los apóstoles. ¿Ustedes han leído algo así? El Señor nunca felicitó a los apóstoles. ¿Acaso es que era un maestro duro, muy inclemente, injusto? No, lo que pasa es que es un maestro perfecto y Él quería que quieran más. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que Pedro hizo cuando caminó sobre el agua? Eso no lo hace cualquiera. Bajarse de ese bote en una tormenta y ponerse a caminar en el agua hacia Jesús no dio muchos pasos, pero los dio. Y cuando se estaba hundiendo y el Señor le dio la mano, ¿qué le dijo? Te felicito, Pedrito. ¡Qué hazaña! Diste 20 pasitos. No le dijo eso, le dijo hombre de poca fe. Así. No lo felicitó por los pasos que dio. Y desen cuenta ustedes que este mundo lo hubiera convertido en un héroe por los pasos que dio sobre el agua. Sería un héroe. Esa es la falsa misericordia. ¿Se dan cuenta? Es una falsa misericordia porque el mundo esperaría que Él sea premiado y felicitado por eso. Pero eso no es lo que es el Divino Maestro. La misericordia del Señor está amparada en dame todo, dame más. Tienes que hacer más esfuerzo. Te tienes que santificar. Y esto es lo que pide el Señor. Pero la falsa misericordia no te enseña eso. Te enseña el Señor te ama así como eres. No seas tan duro contigo. Vive ahí con tus defecticos y tus problemitas y trata de manejarlo que el Señor te ama así. Esa es la falsa misericordia. Para todas las sectas cristianas el Señor ya pagó por nosotros con su sangre. Aleluya. Y el Señor quiere que todos seamos muy ricos y que tengamos mucha salud. Y cuando alguien está enfermo dicen que está maldito y lo exorcizan. Porque no estamos supuestos a sufrir. Miren esa secta brasilera de los espiritistas de pare de sufrir. Que son brujos, no son espiritistas. Esa gente predica esa misericordia falsa. Pare de sufrir. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Borraron el calvario? El camino que el Señor nos dejó trazado incluye el calvario. Pero, ¿acaso Él dijo, sígame y cuando lleguen a la última cena salten a la resurrección? Eso no es lo que dijo el Señor. El Señor dijo, tomen su cruz y sígame. ¿Sígame dónde? El camino que dejó, la forma en que Él caminó, todo lo que Él hizo, nosotros lo debemos imitar. Y cuáles fueron una de las señales más importantes que Él dejó como camino. El sufrimiento, la persecución, la calumnia. Todo eso es lo que le pasó al Señor. Y el Señor nos enseña a que vivamos todo eso con amor y entendiendo que es parte de nuestro destierro. Que no podemos perder la esperanza y además creer que porque somos hijos de Dios y somos fieles a Dios, todo va a salir bien. Esa es la falsa misericordia. ¿No es así? ¿Cuánta gente de repente se renueva en su fe y aparece en la iglesia después de haberse ido mucho tiempo y comienza a entrar de rodillas y a peregrinar y a hacer toda clase de cosas, amanecerse por ahí rezando y le sale algo mal y empieza a reclamar y vuelve a perder la fe? Porque pensó que regresar a la iglesia quería decir solucionar todo lo que está mal. Esta es la falsa misericordia porque no es así. Nosotros entendemos que vivir con el Señor es perfectamente imitarlo a Él. Imitarlo a Él es no solamente vivir una resurrección. Imitarlo a Él es vivir con la cruz a cuestas. Cristiano quiere decir cruz. Y mientras estemos en el destierro caminando hacia la casa no solamente estamos cargando la cruz pero estamos cargando la consecuencia de la cruz. ¿Y cuál es la consecuencia de la cruz? Cuesta serle fiel a Dios. Es muy costoso serle fiel al Señor. Es muy fácil serle fiel al pecado. Claro que sí. Porque el pecado es como un placer sucio. Es un amante malo el pecado. Y por eso el hombre continúa regresando al pecado. Ustedes se dan cuenta que a veces encontramos personas que están en una relación bien destructiva. Una mujer que tiene un amante malo y aparece con un ojo morado por ahí de vez en cuando y ya la mamá a los hermanos le dicen finalmente entendiste tienes que dejar ese hombre. Sí, ese hombre es malo me pegó y apenas se le sana el ojo de regreso donde el hombre a que le dé más duro. Porque eso es eso es y eso ocurre mucho ocurre. ese es el pecado el pecado es un amante malo y nos pone los ojos morados y volvemos a que nos dé más duro. Eso es el pecado y por eso hay que tener este cuidado tan increíble con lo que es esa falsa misericordia y no meternos debajo de esa tolda de esa carpa de esa tienda de la falsa misericordia no podemos acobijarnos con eso y hay que tener cuidado hay mucho de eso predicado desde el púlpito hay mucho de eso en libros extraordinarios escritos por gente muy inteligente con credenciales increíbles de la iglesia y están predicando ese falso evangelio eso no lo podemos tocarme con una vara de 20 metros como dice el apóstol San Juan a esos no les toques ni la ropa por eso en el día de hoy que el Señor nos da luz con su misericordia debemos entender el mundo en que vivimos y no confiarnos el hecho que una persona está en la iglesia o es de la iglesia eso no quiere decir que es de Dios eso no es garantía no es garantía no es garantía una monja vestida de monja no es garantía un cura vestido de cura no es garantía un laico vestido de piedad no es garantía tenemos que revisar bien el individuo San Juan dice asegúrate que sabes que sepas que espíritu habla a través de esa persona tenemos que asegurarnos porque caras vemos pero corazones no y eso para uno entender ese discernimiento tiene que tener los ojos bien abiertos los ojos espirituales de lo contrario esta falsa misericordia nos va a sorprender porque de repente terminamos viviendo una falsa misericordia miren hoy día de la misericordia las promesas de Jesús con este día son increíbles los que hicieron la novena en este día rezan por las indulgencias plenarias y se han confesado van a recibir esas indulgencias pero se necesita el acto de contrición perfecto y ustedes saben que gran cantidad de católicos no tienen ni idea que es un acto de contrición perfecto y tampoco les interesa ellos van detrás del milagro ah que con eso me borran todos los pecados quedo con la cuenta limpia hasta hoy empiezo cuenta nueva ah claro y entonces se van a hacer eso la novena hoy se confiesan o se confesaron ya o se confiesan mañana pero hacen todo eso para limpiar la cuenta pero no se dan cuenta que eso no es simplemente un negocio mágico con Dios en la iglesia no existe la magia en la iglesia existe la gracia nosotros como hijos de Dios nunca vivimos de la suerte por eso entre nosotros no podemos decir que tengas suerte eso es de paganos nosotros decimos que Dios te bendiga eso es lo que decimos muy diferente los paganos hablan así suerte suerte y que tal que no tengas suerte entonces eso no es pero gracia si yo vivo en obediencia a Dios tengo gracia que Dios te bendiga y te de gracia eso es lo que necesitamos comunicar entre nosotros pero hay que tener claro este lenguaje muy claro para que no mezclemos las cosas y no utilicemos lenguajes paganos sino que vivamos como cristianos y cristianos de la iglesia del Señor que nos ha dado tanto miren ustedes este regalo de hoy de la divina misericordia es extraordinario el diálogo entre Jesús y Santa Faustina es un documento extraordinario el que lo estudie bien el que lo lea bien recibirá un tesoro en su corazón yo leo muy pocas cosas después de que tuve mi experiencia con el Señor yo nunca volví a tocar nada porque yo me la pasé toda mi vida leyendo cosas absurdas y cuando tuve esta experiencia y el Señor se me aparece y vivo todo lo que vivo de ahí en adelante solo he leído las escrituras he leído los santos de la iglesia los doctores sobre todo y nada más y entonces Santa Faustina porque es que no hay mucho para leer y tenemos que asegurarnos de todo lo que entra a nuestro corazón es muy importante tener un filtro puesto en esta vida y no estoy hablando de escrúpulos ustedes saben aquí hace poco una señora me hablaba de los escrúpulos y compartíamos sobre eso hablando de que yo les compartía antes sobre como el diablo se mete entre nuestra religión y la pervierte y nos hace sentir que somos buenos y que estamos bien porque somos muy rezanderos porque cumplimos con la ley pero nos deja con el corazoncito maleado ahí nos lo deja sin cambiar entonces la religión se convierte en esa cobija de mi mala conciencia y así me muevo pero estoy lleno de escrúpulos porque ando con una lupa mirando los pecados a todos y mirando como recibe la hostia este como se arrodilla aquel esta como reza el rosario y el otro como hace este y este curita como levantó la hostia y el otro y es un mundo de escrúpulos espantoso ¿por qué? porque están pervertidos porque tienen una religión dañada por eso tienen la lupa puesta en los demás no se la ponen nunca en sí mismos ese es el escrúpulo que es una forma de deformarse y esto hay que tener cuidado porque es muy fácil caer en eso es facilísimo se convierte uno en el juez de todos y lo peor de eso es que uno será el que va a ser juzgado más severamente por el Señor por eso hay que tener tanto cuidado de nunca en ningún momento juzgar a nadie San Pablo advierte de eso muy firmemente diciendo ni yo mismo me juzgo el único juez es Jesucristo el único y uno tiene que tener mucho cuidado con eso porque la religión nos puede convertir en unos jueces sanguinarios con un martillo ahí en la mano el hacha todo unos ojos de búho que están por toda parte mirando el pecado a todo el mundo así y las conversaciones son así ¿viste? 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 es que hasta se me paran los pelos a veces es terrible pero nosotros debemos cuidarnos de estas cosas porque son muy feas y no queremos ser así eso no no es bueno porque ahí hay espíritu y lo podemos saber solamente por el lenguaje perforal corporal de un escrupuloso nos damos cuenta el espíritu que está ahí es un espíritu muy feo esas cosas ese no es un ángel de Dios tengan la seguridad que no lo es y esto es parte de esa falsa misericordia porque la falsa misericordia lo lleva a uno a ser una persona justiciera pues vamos a pedirle al Señor su palabra para que sellemos todo lo que el Señor nos ha dado acá en este día les voy a leer a ustedes de el libro de Job en el capítulo 40 desde el versículo 6 señorío de Dios sobre las fuerzas del mal y a ver respondió a Job desde la tormenta si eres valiente síguete los lomos te voy a preguntar y tú me instruirás quieres acaso violar mi derecho condenarme para quedar absuelto tienes un brazo como el de Dios una voz potente como la suya síguete pues de grandeza y majestad vístete de gloria y esplendor da rienda suelta a tu cólera hunde de una mirada al arrogante humilla de una mirada al soberrio aplasta los malvados donde estén entiérralos juntos en el polvo enciérralos a una en el calabozo entonces cantaré tu alabanza tu diestra te ha dado la victoria palabra de Dios le damos gracias al Señor porque es bueno y su misericordia es infinita y sobre todo que nos ha reunido hoy para darnos más de este manjar del cielo que quiere que nosotros comamos alimentos sólidos ya y que dejemos de tomar leche porque Él quiere que nos fortalezcamos y que podamos trabajar en la misión que Él nos confió y sobre todo en el llamado más importante de todos que es nuestra santidad amén